Gracias, buenos días. Buenas tardes ya, perdón, pero yo estoy esperando desde la mañana. Gracias a la gentileza de habernos atendido al sector artesanal, las inquietudes que tenemos, especialmente gracias porque las problemáticas que tenemos son obviamente de un interés y una necesidad basada en que, al escucharnos ustedes, nos ayuden con lo que hemos venido a decirles. Así es que únicamente voy a empezar diciendo que, si de pronto para alguien no conoce o no sabe, sobre la educación artesanal. Y la educación artesanal no es otra cosa que un proceso en el que se forman y se capacitan jóvenes y adultos para el trabajo. Y en el caso de los centros artesanales, que vamos a hablar, este es un concepto basado en educación, que como otros colegios que existen, ¿cierto? Pero que es donde se forman directamente personas listas para trabajar, emprender con su propio negocio y hasta para generar empleo en terceros. Con este antecedente, entonces, entendamos que en el caso del sector artesanal, como intervinieron ya los compañeros anteriormente y explicaron o dieron forma a lo que está sucediendo ahora, vengo en cambio a decirles que la educación artesanal lamentablemente está perdida. Se han cerrado cientos de colegios artesanales, cientos. Y una explicación o una justificación está dada, por ejemplo, en esto. Que es necesario que entendamos que la Corte Constitucional manifestó, por ejemplo, con sentencia número 001-16-SIN-CC del 16 de enero del 2016, que fue firmada por el doctor Alfredo Ruiz Guzmán como presidente del tribunal y como secretario el doctor Jaime Pozo Chamorro, que la Ley de Defensa del Artesano, que el Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano y que el Reglamento Especial de Formación y Titulación, es decir, de lo que hablábamos, dónde y cómo se forman los artesanos a través de los colegios artesanales, no vulneran ninguna norma constitucional, es decir, estaría vigente o están vigentes desde esa perspectiva la formación artesanal. Sin embargo, con documento de convenio número, para que se sorprendan ustedes, con un convenio nada más de cooperación número 0062 firmado entre el Ministerio de Educación y la Junta de Defensa del Artesano el 5 de noviembre del año 2014, se disimuló el fin de la formación artesanal, con la pretensión a Drede de hacer creer que se eliminó la educación artesanal y la participación del Ministerio de Educación en la oferta educativa titulada para jóvenes artesanos que se formaban en los colegios artesanales, denominados Centros de Formación Artesanal, para beneficiar un estatus quo de desgobernanza que actualmente existe en la Junta de Defensa del Artesano, que es lo que toparon el tema los compañeros también. Y ahora, en el caso del Ministerio de Trabajo, que apruebe entre comillas reglamento que le presenta a la Junta de Defensa del Artesano como para la formación artesanal, para elección de vocales, etcétera, estos son únicamente herramientas para disimular el trasfondo que hacen para manipular la Ley de Defensa del Artesano en complicidad con quienes más de 10 años permanecen en esta institución. Ahora, si entendiéramos que, si en 10 años ha pasado esto, significa que están en arrogación de funciones, a título de encargos, cuando la Ley de Defensa del Artesano y varios pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado han ratificado que no existen funciones prorrogadas en la Junta de Defensa del Artesano, mientras que a la par desaparecen los colegios artesanales a nivel nacional, especialmente los de los fiscales y fiscomisionales, en los que en promedio anualmente se graduaban un aproximado de 22 mil personas, obteniendo su título artesanal, pero de estos aproximadamente 18 mil eran jóvenes, de los que el compañero Alfonso Loja trataba y les decía, y hasta les suplicaba, atiendan este tema para que los jóvenes encuentren en esto una vía de solución, las familias ecuatorianas. Ahora, consecuente con esto, y que puedan acceder al mercado laboral, este era un ejercicio para que puedan acceder al mercado laboral, y todos tengan la posibilidad de emprender de inmediato con su taller artesanal y a la vez podían dar empleo a las personas. Si de pronto, este es, alguien cree que son solamente palabras o alguien que generó un texto así como tal, del año 2014, el diario Extra, una publicación, los últimos títulos artesanales, donde se cerraron y se perdieron centros artesanales emblemáticos, como en el caso de Guayaquil, el Centro Artesanal Municipal Huancavilca, el de Acción Social, etcétera. Aquí en Quito, como por ejemplo pasó con el Colegio Fernández Madrid, que a propósito de la aclaración, el Fernández Madrid como colegio sigue existiendo, pero las actividades artesanales ya no existen. Por consiguiente, yo creo que sí deberíamos tomar o poner atención en lo que significa la formación artesanal o la educación como alternativa para generar empleo, como formación técnica. Y por último, les exhortamos, señores y señoras asambleístas, a que ratifiquen los procesos de educación, especialmente los artesanales, que están mal definidos y mal entendidos en la Ley Orgánica de Educación, porque sí consta en la Ley Orgánica de Educación el sector artesanal, pero ojo, no tiene nada que ver con la Ley de Defensa del Artesano cuando les decía que la Corte Constitucional dijo que estaba totalmente vigente, es decir, únicamente manipularon el tema para dejar de lado y cerrar tantos colegios artesanales a nivel nacional. Con esto simplemente lograríamos el acceso a jóvenes, hombres y mujeres, al sistema educativo, con énfasis de formación y para el trabajo. En estos colegios de enseñanza artesanal, antes llamados ciclo básicos, hoy se denominan educación de octavo, noveno y décimo, que es el trasfondo que se hizo en la Ley Orgánica de Educación. Y que, como dijimos, este tipo de formación ayudaba de inmediato a que a través de las carreras se inserten en el mercado laboral. No les quito el tiempo porque el tema era corto, me dijeron cinco minutos y por ende es difícil tratar un tema mucho mayúsculo con ustedes. Sin embargo, aparte de agradecerles la intención de habernos escuchado como sector artesanal, también les pedimos de favor nuevamente, haciendo alusión a lo que dijo el señor Alfonso Loja. Consideren, por favor, lo que sucede con la educación respecto de los jóvenes y los niños. Gracias a todos ustedes. Gracias.